Me tocó jugar un fútbol, fútbol tenis con Iván Hurtado. Me dice, con su voz característica, eh Montoyita, juguemos un partidito. Bueno, nos ponemos a jugar y les hablo ganando el primer partido. Y yo no sabía, pues me dice, bueno, el segundo partido, yo ya sabía lo que había ocasionado haberle ganado un partido, pero bien jugado. Y me dice, vamos a jugar de 20 pesos, me dice. Yo no sabía que me dice 20 pesos y digo, está bromeando como para... Bueno, en ese momento, él me gana un partido luchado. Me gana el partido y resulta que cuando ya estamos en la concentración, estamos en la mesa, me dice, eh Montoyita, los 20 pesos, me dice. Yo me quedo así, ¿por qué 20 pesos? Me dice, te gané el partido, pues. Bueno, y ya me fui, me bañé, me cambié. Bajamos a entrenar nuevamente. Y me dice, eh Montoyita, estoy esperando por los 20 dólares, me dice. Entonces, yo no sabía que él estaba hablando de 20 dólares, pero nunca él, en mi mente, yo no sabía que era de los 20 pesos. Entonces, me tocó pagarle. Tres, cuatro días me dijo lo mismo, hasta que tuve que... Cobró, cobró. Cobró los 20 dólares y me dijo, eso es Montoyita, muy bien, así vas aprendiendo, eres un buen pagador y fuiste un buen contrincante. Y me tocó pagarle y son cosas que fui aprendiendo, ¿no? Bueno, yo era juvenil, entonces concentramos en el capo. Y en el tercer piso, yo vivía y concentraba. Era Moisés, Cuero, Carlos Quiñón y Rafa Quiñón, los tres. Entonces, sube y se ve la... Estábamos concentrados y comenzamos a subir a visitarlo, porque era la sensación, pues. El juvenil. El juvenil, claro. Pero, ¿cómo era? Que a Cuero lo veían siempre bajar, ¿no? Entonces viene y dice... Siempre lo veían bajar, nunca en el baño, él bajaba. Y no sé qué iban a hacer. Porque siempre bajaba, no sabía. Y hasta que uno de ellos... ¿Quién fue que lo siguió? ¿Quién fue que lo siguió? Wilson lo encontró. Y después nosotros le hicimos seguimiento. Y encontramos... Y bajaba, pero entonces... ¿Qué estás haciendo? Y era... Oye, ¿qué te manco? Estaba lavando los dientes. La placa. La placa. 17 años no tenía. Este tiene más edad... Vos no tiene 17, eres el diablo. Este tiene 17, es cierto. Un saludo, Monchito. ¿Vos estabas en la banca cuando Sevilla se da vuelta? Sí, no tengo a nadie. ¿Cómo pasó? Ay, Dios mío. ¿Cómo pasó? Yo estaba en la banca. ¿Vos estabas en la banca? Fue en un partido que no sé si fue en Olmedo o en Cuenca. ¿Dónde fue? En Olmedo, a Ribamba. A Ribamba. Que lo escuchan a Poroso el primer tiempo. Y Sevilla se da vuelta a la banca. No, pero decílo, decílo. ¿Quiénes estaban? A ver, este... Era en la banca físicamente. Usted habla, estaba con Franklin. Estaba Cuero. ¿Quién más estaba? En Darker no me acuerdo quién estaba. Usted, uno de la banca me contó a mí y me moría. Sí, y Dios dice... Yo no tengo a nadie. Yo aún no tengo a nadie. O no era el que dijo... Puta, que pute... Y viste que el... El Sevilla puteaba, el Sevilla puteaba. Se da vuelta y lo expulsan a Poroso. Y agarra y dice... Bueno, o sea, no tengo ni... No tengo a nadie. Gracias. Gracias.